¡Suscríbete al canal! Pues no sé, aquí veis un poco los atributos que tengo puestos ahora mismo No sé si están bien o están mal, me da igual la verdad Pero bueno, aquí veis el equipo que tengo, tengo el equipo de Goku El Scouter Rojo y la almaceta de No Perderé, ¿vale? Entonces, a ver, aquí veis un poco las habilidades Hamehameha, Cañón Galic, Rompedor Final Y luego Cañón Rompedor, Ultra Bombardeo Lucha Y el Golpe de Rompedor, a ver qué habilidades tengo Bueno, ninguna así interesante Pero bueno, ya veis que mi personaje se ha vuelto bastante más fuerte Desde la última vez Y bueno, voy a hacer la misión que pidió Vegetta, ¿vale? O sea, que se supone que quiero conseguir el... Soy el más fuerte de la Tierra O sea que venga, vamos a ver si... Si esto yo solo con mi personaje principal me sobro, ¿vale? Eh, no, hace falta si me dan un poco más de bonus y tal Un poco más de bonus Y, a ver, derrota Raditz, Nappa y Vegetta Voy a subirle... Como lo tengo muy bajo, voy a subirle un poco más de volumen a esto del juego A ver, configurar el juego Vale Supongo que así está la D Si lo veo muy fuerte A ver Vale ¡Web! ¡Joder, puta! Madre mía Eh, hola, he dicho que... Acabo de decir que me sobro, ¿sabes? Vale Ya está, sí, sí Coño Bueno Vale ¿Veis que sigo teniendo muy pocos de estos de... ¡Joder! Vale De todas maneras, mi sonda de energía no hace mucho año Todavía tengo que subírmelas Quiero... No sé O a lo mejor me hago otro personaje directamente Que sea especializado en esto Vale Un jame 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 Ja Perfecto ¡Ey! Cuidado, capullo Vale Esta misión ya la hice en el otro vídeo, creo Bueno, de todas maneras esto es así, algo rápido ¿A dónde vas, eh, man? Ven aquí anda Mira, ¿sabes? Esta misión ya la hice en el vídeo anterior Pero bueno, quería repetirla para conseguir el... Soy el más fuerte de la tierra Que me lo dan aquí según... Probablemente me lo den cuando termine la misión Seguramente Espero Que he hecho esta misión ya tengo cuatro veces He intentado conseguir La maldita mierda esta para Vegeta Vale, vamos Ahora peleamos contra Nappa No va a ser muy difícil A ver Vamos a por Nappa directamente Pasamos de los Cyberman Vale Me encanta esto de tío Vale, cañón Galic Uh, se la ha comido entero, de verdad Vale Jame 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 Hijo de puta Mira, mira, mira Míralo, míralo ¡Wey! Mierda Vale Me la hemos hallado, tío Esto no es problema Un jame jame ¡Ja! Mierda, he fallado Vale Y bueno Me habéis dicho ya muchas cosas Pero bueno Supongo que con la cámara y todo esto Ya podré ir a ver la vida bien del rival Y todo esto Voy a ver si le... ¿Qué? ¿Qué coño? A ver Nappa Vale, bien A ver Vale Y bueno, me quiero meter también con las misiones principales Me habéis dicho que no os importaría verlas Eh... Voy a volver a buscar con el scouter Eh... Hostia, aquí ¿A qué se puede pasar? Hostia Ni puta idea, me acabo de enterar Vale, a ver Algo más por aquí No tiene minta A ver Por abajo Vale, sí, hay algo más por aquí Vale Baja ¿Algo más? No creo, ¿no? Oh... Hostia, si hay algo más Coño ¿Y por qué no me lo marca, tío? Me lo marca cuando le apetece Vale, dos en el mismo sitio Y ya está, ¿no? Esto ya es lo último Coño Esto es lo último, ¿no? Vale, pues vamos a hablar con Jansha Que me cubre un poco Y... GG wellplay Vale Pues perfecto Ha sido muy difícil esto Ya veis que con mi personaje principal Ahora mismo Esta misión, claro Pero que bueno Esta es de nivel 2, creo Y esas son súper fáciles A ver Vale Uf, qué asco, tío De verdad Vale, bueno Ven aquí, Vegetta Ven aquí, Vegetta Uf, es que Pienso en Vegetta, ¿sabes? Y me acuerdo del youtuber Y me dan ganas de partirle la cara Esto sería lo que Lo que muchos le haríamos Si tuviéramos delante Al verdadero Vegetta Bueno, el verdadero El verdadero es este, pero Ya me entendéis Coño Toma ¿Pero quiere? Pero oye, oye, oye Calla, tío Es que Pero Pero oye Míralo El combo que me está metiendo, tío De verdad Ven aquí Hijo de puta Vale Vengamos Esto no vale, tío Toma ¿Qué pasa, chulo playa Ahora, eh? ¿Qué pasa? Ya no bate chulico, ¿no? ¿Pero por qué ahora no puedo usarlo, tío? Toma Jameja, jameja en tu cara Vale Pero, oye Eso no De verdad Pero si yo ya me lo tengo Y no puedo usarlo, tío Oh, de verdad Me ha tenido que tomarme una píldora Esta de mierda, tío Pero, ¿por qué yo no puedo usar El golpe rompedor? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, bueno No, no Será algo que yo no entenderé nunca De verdad Ah, ya ha suelto el mando, ¿sabes? Esto es súper injusto, tío De verdad Que yo también estoy usando Es que, claro Bueno Menos mal que no le estaba dando ¿Sabes? Coño Bueno Oye, le estoy dando a la... No me jodas O sea, por favor Porque se supone que a la gate te transporta En medio de que te está haciendo el combo Coño Vale Bueno Bueno Vamos por culo, Vegetta Tío, de verdad Vamos por culo Coño ya Vale No me lo han dado No me lo han dado, ¿no? No No Que, ¿para qué? Para que empezamos bien el gameplay Oye Así se empieza con alegría Felicidad Y... Y mucho buen rollo Venga, vale, da igual Vamos a salir misiones principales Venga ¿Por qué no? Que puede salir mal Aquí veis todo un poco así A los NPC de la consola Sigo jugando offline Paso a meterme online Mientras que grabo vídeos No sé, no... No me apetece mucho Y bueno, pues... Vamos a ver... En serio Tengo algo realismo en el ojo Vale, y esto es para pasar A lo que viene siendo las misiones principales Coño Trunks Vamos a hablar con Trunks Y nos dirá que tenemos que ir al pasado Y bueno, voy por esto de célula No me sabes que fueron a cambiar los juegos de célula ¿Quieres retomar la patrulla del tiempo? Sí Ten cuidado Vale Pues estoy en eso En los juegos de célula Y vamos a ver qué tal sale Mr. Satan Invortal Sí, bueno Tengo que operar contra Mr. Satan Sí Contra Mr. Satan Joder Vale Pues nadamos Vale La última vez Mr. Satan me reventó Porque creo que es nivel 30 o algo así Pero bueno Creo que con el leveo que llevo Me da para pasarme A ver, voy a mis a mirar 29 Bueno, me da para pasarme esta misión A nivel 25 que estoy Aunque a lo mejor debería haberle pegado incluso un poco más ¡Pero eso! En serio, de verdad Que le quiten esa mierda a la consola, tío Está muy OP esa puta mierda De verdad Y a mí no me deja usarlo bien ¿Te crees gracioso o algo, hijo de puta? Ven aquí Cabrón Tío, que eres satán Que eres un mierda No me jodas, por favor Coño, ya Eh, bueno Bueno, eso en mi En mi planeta le ha dado Pero vale Vale ¿Qué? ¿Cómo que Goku abandona? ¿Cómo que Goku abandona? Vale, no sé si estaréis viendo bien el diálogo Pero bueno Básicamente le está diciendo Goku a Gohan ¿Sabes? Que peleé contra él Vale Vamos a matar a Celula ya Vale No se le puede matar, ¿verdad? Vale, sí Me lo imaginaba Vale Vale, ahora Joder, tío Vale Básicamente Gohan le dice a Celula Que 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 Gohan es muy poderoso Y que no quiere matar a Celula Oye, satán Tío, siempre Dios Vale Por favor Este tío, ¿en serio me da un asco? No lo imaginéis De cualquiera de todos los que hay Satán Satán O sea No os imaginéis el asco Que le tengo a Satán Vale, voy a tirarme esto Tío, de regeneración Bueno No lo sé Da igual Ay Bueno 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 Bien Coño He conseguido evitarlo, tío Haciendo eso Ay Joder, puta Quiero ver tu puta muerte Hijo de puta Vale Oh Por fin De verdad Fin Vale Vale Me están dando bastante Zenith Pero bueno, vamos a la siguiente misión también Así del tirón Esto me da mala espina Mucha En serio En el ojo, tío Gohan furioso Peligro Célula Junior Derrota a 6 Célula Junior Vale Son como los Shaioman Pero bueno En serio, tío Yansha Yansha Tío, ¿quién elige a Yansha para pelear? Hostia, pues tienen vida, eh Vale Bueno Pero ¿por qué no vienen Vegetta, tío? O Drunks Vale Bueno, aquí no estaba Drunks, coño Vale Vale Sí, no Gracias, Goku Vale Vale Pero ¿por qué no le he hecho para atrás? Vamos a usar un cañón Galic Uop Y ahora Lo juntamos con un Kamehameha Vale Vale Hijo de puta En serio Voy a mandar Es que no sé Prefiero luchar yo solo, tío Que me pongan compañeros de esto de mierda Ya me yansha, tío ¿Qué es que es que es yansha? Por favor Morir sin molestarme Y tensián O sea Bueno Vale Vale, bien Vamos Vamos He dicho ¡Vamos! Eh, yo también estaba disparando las ondas Porque No Bueno Vale O sea que Drunks sí está en esta época Entonces es porque Drunks no pelea, tío Eso te va por culo Vale, a ver Pero Vale 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 Perdón si veis que no hablo mucho Pero es que estoy leyendo los diálogos también por otra parte Vale Supongo que para que lo leéis vosotros en esta parte habré cambiado la cámara de sitio O sea Supongo, vamos Vale Vale Joder Joder, es difícil, eh No es tan fácil acabar con estos pringas como yo pensaba Vale Vale, bien Vale Vale Vale, cuidado Yo sigo yendo de cuidado porque Siguen siendo seis y creo que nos hemos cargado a dos ¿Sabes? Vale Vale Bien Bien Vale, bien Vale, vamos por culo Tres menos Ahora quedan tres todavía Vale Vale ¿Lol? Espérate O sea No entiendo No entiendo O sea ¿Ahora Gohan es más poderoso? ¿O? Vale Vale Decíamos que le han dado Vale Venga, han muerto, han muerto, eh Vale Vale, vale Voy a tomarme una cápsula de las medianas O bueno, de las pequeñas Mejor todavía Por si me ha salgo Vale ¡Ay! Vale, bueno Que luchen célula ahí Y este, tranquilos Venga Joder Pero lo que meten también, tío De verdad Se supone que son Unos enemigos secundarios ¿Sabes? Vale A ver Pero Pero Hijo de puta Tío De verdad Pero ¿Por qué me pega él? Si le estoy andando al puto cuadrado de mierda, tío Bueno No se imaginan la rabia que me está entrando ahora mismo, eh Vamos por culo, tío Voy a ¿Cómo estás? ¿Celula? Ven aquí Una pana Capullo Ah Ah Pues vale Toma Perfecto Célula Pero oye ¿Por qué vienen los tres a por mí, tío? De verdad Vale Venga Ah, que no puedo matarlo otra vez, tío ¿Qué hago yo aquí perdiendo mi tiempo? A ver, venga, vamos Vamos a usar esto, tío Que Y lo para Y lo bloquea Bueno, pues nada Hijo de puta Cuidado porque Creo que si Gohan se muere Mejora a mí también la misión O sea que Vale Ah, tío, de verdad Venga Bien Vale, uno menos Tío, de verdad Vale Venga Célula Muérete Cabrón Espérate Tengo algo más Por favor Venga Pero ¿Qué ¿Qué dices? Qué rabia, tío De verdad No os imagináis No os imagináis Vale, venga Venga Venga, venga 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 Por favor Tengo que hacer esto Antes de que maten a Gohan Venga Coño Ya está Madre mía Joder Por qué poco, tío Vale Vencedor experto Granuja Dios, vale Nivel 25 Bueno, 26 Vamos a la siguiente misión Y a ver lo que pase Está interesante esto, eh Wow Estos son los dos malos del juego No Nada parece que se va a ir Nuestro No 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 Y todavía puedo sentir su energía. Creo que es hora de harvesterlo. Tu energía será nuestra. ¡No tendrás tu camino! Esto va a molar. Esto va a molar. Y encima trunks ahí conmigo. Venga, vamos. Qué épico. Vale. Vale. Es fuerte, eh. Es muy fuerte. Dios, tan fuerte. ¡Espérimente! 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 No, no, no. ¿Estás sugerido? ¿Estás sugeriendo a los científicos que se forman el experimento? Los chicos, están fuera del flujo de tiempo. Así que, luchando conmigo, ¿verdad? No afectarán nuestras historias. Lucharé conmigo. Tengo una buena idea. Mira, ¿puedes cuidar de esto? ¡Hey! ¿Dónde vas? No te preocupes, hermano. Esta vez. ¿Quieres luchar contra nosotros? No me desprende. Madre mía, se están aquí chuleando encima también. De que nos pueden ganar. Vale, de todas maneras, nos cuesta, eh. Está muy fuerte, mira. Aún así, le damos bien, le damos bien. No he esperado a tener que luchar contra estos dos tan pronto. No, 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 no. Mirad eso, por favor. Vale. Vale. Bueno, según me habéis dicho, cuando me pase lo de célula, puedo pillar en la tienda lo del Super Saiyan. Creo que también, o algo así me habéis dicho en los comentarios, que una misión secundaria en la 24 o algo así, me podía conseguir Super Saiyan. Que lo quiero, lógicamente, hombre. Vale. ¡Excelente! La energía no es mala. Madre mía. ¿Pero entonces que nos está robando la energía mientras que le pegamos o qué? No, esto hay que esquivarlo. Vale. Si eso me da otra vez, me deja en la mierda. Vale. Es que no le hace nada el Hamehameha, tío. Cuidado. Vale, fuera. Trunks, cabrón. ¿Pero cómo te comes eso? Vale. Ya sigues muy fuerte, Trunks. No me digan lo obvio, por favor. Vale. Bueno, por favor. Venga. Venga, vamos. Venga. 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 Vamos. ¡Bien! ¡Coño! ¡Bien, bien, bien! ¡Despejado! Espero que me den bastante, por favor ¡Ah, rango Z y todo! En serio, vale, bien Nivel 27 Vamos a la siguiente misión, tío No puedo dejar esto así ¡Wow! ¿Nos lo hemos derrotado? Todavía no ¡Ah! still hiding some of his full power Estoy en la mierda, tío Estoy en la mierda, tío ¿Qué pasa, Gohan? Oh, perdón, ¿estás miedo de mi retorno? Estamos terminados aquí. Esto va a ser más interesante. Tenemos que se acercar más tarde. Adiós. Mola. No pierdas, coja. Vamos a ver, vamos, chicos. A por célula, ¿eh? Y terminamos el vídeo de hoy acabando con célula. Hijo de puta, cómo se ríes, cabrón. Vamos. Venga. Para mí que esto va a ser aún más difícil que la batalla contra la mira, ¿eh? A ver, vamos a ver. Voy a ver. 37, joder, sí. Venga. ¿Cómo se mueve, tío? De verdad. A ver, venga. Venga. Bien, se lo come, tío. Es que esto quita muchísimo, ¿verdad? Bien, le damos los dos Hamehameha a la vez. Vale. Vale. Venga, vamos, 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 vamos. Hamehameha. Vale, mierda, hoja. ¿Para qué lo mueves, tío? Es más débil que mira en resistencia, pero sin embargo, tiene muchísimo más poder de ataque. Bien, bien, le hemos encadenado ahí los dos, qué buena. Vale. Esto está, pobre célula, ¿sabes? Esto está haciendo una lluvia. Dejamehameha. Dejamehameha. Mierda, tío. Yo también quería darle. Casi. Despejado. Vale. Vale. Esto es el choque, ¿no? Dejamehameha. Bien, bien, bien. Dejamehameha, padre e hijo. Imposible. No, ¿cómo puedo...? ¡Lo hizo! ¡Sí! ¡Sí, lo hizo! Increíble. En realidad lo tiró. Sí que tiene pinta de ser difícil. Quiero decir, uno es un rival fácil, pero bueno. ¡Uy! Joven son cojas. Luego hablo con él. Luego hablo con él. No quiero meterme ahora en una misión así. Pero quiero pasarme por... Por la tienda, ¿vale? Y por aquí no es la tienda. A ver si puedo comprarlo del Super Saiyan porque... Vamos, me lo pongo... Sí o así. A ver. A ver, espérate. Colt y Freezer eran unos poderosos mutantes y estaban repletos de mal. Aunque no todo el clan de Freezer es malvado, pocos lo afirmarían. ¿Vale? O sea que no todos los que son del clan de Freezer son malvados. A ver, ¿qué me dice esta? Nada mal, pero sigue sin ser un rival para mí. Ah, mira, antes me decía que era muy débil. Ahora me dice que nada mal. Eh, es algo. Es un avance. Vale. Eh, tiene unas habilidades. Vamos a decir, como habéis dicho, perdón. Venga, la solar. Eh... Para, para, bailarín. Bueno, pues parece que no la puedo comprar. A lo mejor... Quiero pasar por las misiones. Quiero... Asegurarme de que... Si puedo conseguirla o no. Se supone que ahora hable de bloquear más misiones. O sea que vamos a ver si puedo comprarla o no. Hablando. También quiero pasar por lo de las ropas. Ahí, tienda de ropa. A ver. Comprar. Eh... Mmm... Ropa del rey Ox. Almagura del padre de Chichi. El rey Ox de la montaña de fuego. Ropa Trunks GT. Ropa que vestía Trunks de adulto. Bueno, hay que ver las ropas que puedo comprar. Pero veo que voy a tener que ahorrar mucho para poder pillarme una buena equipación. Aunque, bueno, sí, claro. Todo es cosa de... De la pasta, ¿sabes? Mmm... Es buena la música, eh. Vale. Eh... Por aquí. Mmm... Hablando. He bloqueado a... Quiero una cosa también. A ver si he bloqueado a Trunks o a Gohan, chaval este. Para... Ahí. Jovenson Gohan. Vale, 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 vale. A ver. Vale. Jo, si es que quiero usar luego para usarlo en los combates y tal online. Vale. Perfecto. Y luego para los combates online te viene muy bien este tipo de personajes, ¿sabes? Y si es que con el tuyo personal te... Te focan. A ver. Misión secundaria offline. Eh... Esto no. Misión 24. Ah, no. No está. Puta vida. A ver. Burla. Ah, no está. Puta vida. Bueno, pues nada, chicos. Eh... Parece que sí, pero que se consigue en esto de Buu. O sea que... Espero que os haya gustado y así dejar un buen like. Y nos vemos en la próxima. Hasta otra. T predicapos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!